Aunque uno se crea que lo sabe todo Si nos damos cuenta no sabemos nada Cada día que pasa te va enseñando Que la vida es todo, sin ella no hay nada Aunque uno se crea que todo lo ha vivido Con el tiempo nota que se te falta mucho Que lo que aprendiste te ha servido poco Que te queda mucho para llegar a estar loco Aunque no te lo creas un día Te sientes seguro en tu vida Entonces la prudencia te inspira Y te queda anclado Te queda anclada esa vida Y es por eso que espero que aprendas O que al menos hayas aprendido Que si no eres honesto en tu vida Entonces no habrá valido De nada vivirla La vida se pasa corriendo La vida es tuya y te guía Aunque uno se crea que todo lo ha vivido Con el tiempo nota que se te falta mucho Que lo que aprendiste te ha servido poco Que te queda mucho Que te queda mucho para llegar a estar loco Y si no eres honesto en tu vida Y si no eres honesto en tu vida Entonces no habrá valido De nada vivirla De nada vivirla La vida se pasa corriendo La vida es tuya y te guía Y si no eres honesto en tu vida Y si no eres honesto en tu vida